Bueno, primero destacar que esto es una política que llevamos adelante con el Intendente Enrique Cresto desde la Secretaría de Turismo, Cultura e Innovación. Y bueno, generar estos espacios para los jóvenes es imprescindible. Hoy hay una cultura emergente que nace, que crece desde los barrios. Bueno, ahí está, en este caso el municipio de Concordia, generando las condiciones, ganando el espacio público, como lo dije, de buena manera, aquí en la Plaza Principal, el 25 de mayo, al frente de la Municipalidad, y bueno, con un buen sonido, buenas imágenes, con una organización, en este caso con un protocolo de cómo llevar adelante las riñas, ¿no? Y cómo llevar la expresión de cada uno de los que están aquí y que se están desarrollando. El que trabajamos así, nosotros entendemos que tenemos que estar muy cercanos a los artistas, a los futuros artistas y a los artistas, en este caso como Maus, que es un pionero dentro de esta cultura urbana, del género, hace más de 20 años. Entonces, bueno, acercó el proyecto, empezamos a trabajarlo en conjunto, y hoy ya es un hecho, esta es una jornada que va a estar durante todo el año, y bueno, vamos a estar recorriendo también diferentes barrios, centralizando. Y este es el sentido, seguir generando espacios, seguir generando encuentros con los jóvenes de nuestra ciudad, y bueno, y acompañar para que la cultura siga desarrollándose en lo que es Concordia, ¿no?